Acá han de hurtar esa moto aquí, acá han de hurtar esa moto aquí. Tres capturados por hurto de motocicletas en Popayán. Por falta de recursos económicos, cuerpo de bomberos Popayán dejó de prestar algunos servicios en esta capital. Los recursos de la sobretasa bomberil no los ha girado la alcaldía municipal de Popayán. Alcaldía y policía metropolitana en Popayán lanzaron esta mañana la estrategia Yo Cuido Mi Moto. Con esta campaña se pretende minorar el hurto de esta clase de vehículos en la capital caucana. Neutralizados tres disidentes de las FARC de la Carlos Patiño en el municipio de Argelia, sur del Cauca. Sus cuerpos fueron trasladados hasta la morgue en la ciudad de Popayán. Una menor de edad fue recuperada de esas filas subversivas. Hoy, en sus 487 años de fundación de la Cruz Nariño, desde la administración municipal se hizo el reconocimiento a John Alexander Muñoz por su destacada carrera y obra pictórica. Derrame de ACPM en la entrada a Puerto Tejada Norte del Cauca originó un accidente de vehículo tipo furgón de reconocida empresa de café. Por fin, desde la administración municipal se anuncia solución para vía de los barrios Primero de Mayo y Comuneros en Popayán. CDA presta servicios de grúa para sus clientes, dos revisiones preventivas sin costo alguno. En Cauca, pequeños empresarios listos para conquistar mercados internacionales, gracias a formalizarse a través de la Cámara de Comercio. Tenemos la panela orgánica del tambo de sustitución de cultivos, haciendo mercado para entrar a Alemania. Tenemos el chocolate de guapi, haciendo camino para entrar a Alemania. Tenemos el café del norte del departamento del Cauca de café Florencia para entrar a Polonia. Tenemos el café, la café de la palma de aquí del centro del departamento para entrar a Estados Unidos. Tenemos los extractos de fresa, los concentrados de fresa de silvia para llegar a Costa Rica. Entonces uno empieza a ver cómo estos que arrancaron chiquitos, chiquitos con ideas chiquitas, cómo empiezan a crecer y cómo pueden crecer al ser formales. Y evidentemente al tener una dinámica positiva, digamos en Guapi, con nuestras empresarias de Chocomuake, de Guapi, que puedan empezar a exportar, eso va a generar una dinámica positiva en el municipio. Vive la vida placenteramente con Herbotez. Herbotez, la marca de los mejores productos naturales que te ayudan a prevenir, tratar y curar muchas enfermedades. Empieza a curarte de forma natural. Comunícate ya a Herbotez 302-334-5842. 302-334-5842. Herbotez, despachamos nuestros productos para todo el país. 302-334-5842. Herbotez, prolonga tu vida.